Hace dos semanas presentamos aquí la plataforma, quisiéramos enfatizar el mensaje. Es una plataforma que nos sirve a los prestadores de servicios, a los generadores de productos, que por estas nuevas condiciones que tenemos de cuidarnos todos y que no debemos de seguir saliendo a las calles con las modificaciones que tenemos, pero una medida para facilitar las transacciones sin salir de casa es justamente que los productores y los consumidores nos podamos encontrar. Y afortunadamente ahora las tecnologías de información nos facilitan estos procesos. La plataforma se trata de eso, que uno como productor pueda registrar su negocio en la plataforma. Ahora Luis nos va a dar un recorrido de cómo se accede muy fácilmente en mercadosolidario.gov.mx y prácticamente nos lleva de la mano para tener el registro de dónde estamos, de qué vendemos, de qué promociones tenemos, de dónde nos pueden contactar y entonces hacer que el usuario a través de una geolocalización pueda encontrar todos los negocios que están alrededor de su casa, de su oficina o incluso en cualquier parte del país.